Música Hace aproximadamente semana y media recibí la notificación por parte de miembros de la comunidad de Herrera que son vecinos de un crematorio que tiene la funeraria Blandino. Ellos decían que eso le perturbaba sus vidas, que el humo que sale es insoportable, que le hacía daño en sus ojos, que le pican los ojos, que le afecta la respiración. Y bueno, yo les pedí que de alguna manera documentaran el proceso que ellos vivían y me mandaron este video que ustedes ven en pantalla. Es un humo que sale de esa edificación, dicen ellos, y que alegan les afecta. Yo sé que el tema de la cremación no es un tema muy conocido en República Dominicana. Apenas ahora se comienzan a cremar cadáveres. Lo han visto ustedes, por ejemplo, porque es una disposición del Ministerio de Salud Pública en el caso de la pandemia de coronavirus en República Dominicana y en muchos países por el nivel de infectación que ésta tiene. Así que he querido ser lo más transparente posible, mostrar las imágenes que me hace llegar la comunidad, hablar de las preocupaciones de la comunidad y acercarme a la funeraria Blandino y preguntarles, señores, ¿qué es lo que pasa? En ese sentido, ellos han accedido a conversar en este programa, lo hicimos a través de la plataforma Zoom, y yo les agradezco mucho esa disponibilidad para responder esta inquietud de la comunidad. Si la comunidad sigue teniendo algún tipo de preocupación, este programa sigue abierto para la participación de ustedes. Así que vamos a ver qué fue lo que ellos nos dijeron. Bueno, señores, muchísimas gracias por continuar aquí en La Cosa Como Es, tal como les decía en el momento previo a marcharme a la pausa. En el día de hoy vamos a conversar con una institución que en este momento son claves. Hay que pensar que tiene que ver con el dolor, con el final de la vida, con la muerte. Gracias, Virginia Arredondo, que es vicepresidenta ejecutiva de la funeraria Blandino, y también el señor Jesús Arredondo, que es el director de negocios de esa entidad. Muy buenos días, gracias por aceptar conversar en La Cosa Como Es. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Virginia y Jesús, esta convocatoria a ustedes ha sido una conversación que surgió a partir de una denuncia comunitaria. Ustedes tienen un crematorio en la zona de Herrera. Y desde hace aproximadamente casi dos semanas, personas de esa comunidad se pusieron en contacto conmigo para decir que eso les molestaba o que le originaba problemas el crematorio, el humo del crematorio que hay en la funeraria. Posteriormente, en esta semana, enviaron unas imágenes de lo que parece ser un humo transparente o blanco y dicen que a ese humo se refiere y que le hace daño a su salud y que le hace daño a sus vidas. Y quiero ser bien transparente en eso porque sé que la comunidad también ha quedado atenta a ver qué pasa con su denuncia. Y obviamente es importante que se pueda responder cualquier tipo de inquietud que surja, sobre todo en un momento donde al parecer se están realizando más cremaciones. Yo le agradezco a ustedes la disponibilidad que han manifestado. Lo conversamos desde antes con esta preocupación que tiene la comunidad. Y lo primero, por supuesto, es saber si ustedes tienen conocimiento, si la comunidad se ha acercado, si ya este es un diálogo que se ha dado en algún momento y cuál es la respuesta que básicamente ustedes han dado. Bueno, esto es un diálogo que hemos tenido en otras ocasiones con esa comunidad. Incluso tuvimos un diálogo, entiendo que hace un par de años, junto con las personas de medio ambiente. En esa ocasión, pues, estuvieron los representantes de la junta directiva, otros miembros de la comunidad, y también estuvieron los representantes de medio ambiente. Fue desestimada en ese momento la querella sobre esas emisiones nocivas para la comunidad. Realmente, sí, ellos se comunicaron por teléfono. Una señora en particular, no tengo ahora mismo el nombre, pero una persona se comunicó, y le expresamos que se sintieran en la libertad de expresar lo que ellos entiendan, porque ya nosotros esto es un tema que ha sido recurrente, y que nosotros estamos operando, cumpliendo todos los mecanismos, y no solo cumpliendo todos los mecanismos, sino que como en todo lo que hacemos como empresa, hemos cuidado debidamente con la adquisición del equipo y todo, realmente el tipo de, vamos a decir, de aparato, de uso, para hacer el menor daño posible al medio ambiente y ningún daño a los habitantes, como en todos los países desarrollados. Me gustaría, Jesús, yo tengo un poco de conocimiento, y creo que buena parte de la población, de cómo opera un espacio de cremación de cadáveres. Ok. Nosotros lo que tenemos aquí es la cultura, es sepultar a nuestros muertos, de hacer un melatonin, de abrir una bóveda, pero hay países donde cremar es un acto cotidiano, se hace todos los días. Entonces, me gustaría saber cómo opera un horno de cremación, cómo se regula y cómo se da ese momento. Bueno, muchas gracias. Un horno crematorio es un horno de ladrillos refractarios que trabaja a base de gas licuado de petróleo, GLP. Es un horno convencional, vamos a llamarlo así, la diferencia con los demás hornos es que es un horno a muy alta temperatura, puede llegar hasta 1.600 grados Fahrenheit, o hasta 2.000, vamos a llamarlo así. Y el proceso de cremación es convertir los restos de un ser querido en, como dice la palabra, ¿verdad?, en cenizas. Y ese proceso dura aproximadamente tres horas, y hace que todo lo que es el cuerpo de una persona se desintegre en ese tiempo, sin ningún residuo líquido, no hay residuos, no sale nada de la máquina, todo se vaporiza con ese calor tan fuerte en esas tres horas. Lo que por lo general tú puedes ver es vapor saliendo, vapor caliente saliendo de esa chimenea, puede ser que salga por una sábana, porque en el cuerpo, un cuerpo que está envuelto con sábana, eso se quema rápido, es lo primero que sucede en el proceso. O sea, para nosotros en Blandino es un servicio cotidiano, ya que muchas familias en nuestro país prefieren la cremación, y como decía la señora Virginia, un momento, porque ya esa máquina tiene instalada más de 10 años en ese local, ahí en el sector de Herrera. Y en su momento, cuando se hicieron esas, vamos a llamar preguntas, investigaciones, se invitó a la comunidad que se viera el proceso, ya que aunque lamentablemente es un tema un poco morboso de que se está cremando un cuerpo, un ser querido, es algo extremadamente limpio, extremadamente que mata todas las bacterias, cualquier cosa de enfermedad que pudiera existir, por eso el COVID a nivel mundial es una recomendación hoy, la cremación, porque es lo que más asegura que no hay esas bacterias rodando, y la gente siempre pensaba que quizá por eso pudiera ser nocivo, pero totalmente lo contrario. Y como te decía, ahí no hay ningún residuo en lo absoluto, no hay ningún desagüe, esa máquina no trabaja con agua, no trabaja con ningún sistema de la CAST, vamos a llamarlo así, o de ningún céptico, no tiene esa utilización, solo es gas, y el cuerpo tres horas a alta temperatura de calor. Estamos hablando de alta temperatura, ¿qué temperatura estamos hablando? 1.600 grados Fahrenheit. Virginia, me gustaría, yo sé que usted, bueno, trabaja el tema del duelo culturalmente, como usted lo ve, sabemos que la gente tiene ciertas reservas con respecto a los cadáveres, con respecto a la muerte en sí misma, entonces en estos días, supongo que son días en los que ustedes han tenido, y aprovecho y le pregunto, mayor demanda, porque en Santo Domingo y en el distrito se han dado algunos fallecimientos, y la recomendación es que se cremen estos cuerpos, y bueno, un poco cómo opera esto desde la cultura y la visión que tiene la gente de lo que es cremar. Bueno, aunque parezca mentira, perdón, la cremación ha ido ganando preferencia en la elección de la familia dominicana hace ya varios años. En esta oportunidad donde tenemos un mandato en los casos de COVID, también hemos visto que en casos que no necesariamente han fallecido por esa causa están eligiendo cremación, ¿por qué? Porque la cremación le va a dar la oportunidad luego con las cenizas presentes de hacer un debido ritual, un debido ritual familiar o una misa o un culto cenizas presente, como se indica, y eso está haciendo que muchas familias elijan cremación al margen de COVID o no COVID. Hay otro tema y es que los velatorios, por tradición, lo que procuran es esa reunión de los miembros de la familia y amigos, cosa que no se está pudiendo dar ahora porque los velatorios están restringidos en tiempo, están restringidos en cantidad de personas en capilla, aunque las personas lo que hacen es que van rotando, por decir así, o sea, dan la condolencia y salen, las familias están, por lo tanto, optando por cremación como una oportunidad de luego celebrar algo donde, o sea, junto con la gente que conoce y que quiere para rendir homenaje a ese ser querido que partió. Sin embargo, hay personas que antes de su muerte o que se han ocupado durante su vida de comprar un nicho cementerio y que han expresado su preferencia por esa modalidad y esas familias no han optado por cremación, sino que han optado por hacer un velatorio bien restringido en caso de que la causa no sea COVID o un entierro inmediato en el caso de que sea COVID sin velatorio. ¿Usted tiene usted un cálculo de cuántos decesos, de esos decesos que se han producido en el Distrito Nacional han pasado por la funeraria bandino para, del COVID, para ser incinerados? No me gusta dar cifras cuando no las tengo confirmadas. Lo que sí te puedo decir es que hemos cremado en muchos más casos por eso, porque tenemos mucha familia que aunque no sea COVID están optando por la cremación para poder hacer luego una celebración de la vida de ese ser querido fallecido. Hablamos de este lugar, del crematorio que ustedes tienen. ¿Este es el único o tienen más? Y me llamó la atención algo que decía Jesús. Ese crematorio está instalado ahí desde hace 10 años. Nunca antes hubo problemas con los crematorios de ustedes. ¿En qué temporada, en qué época? Recordemos que este es un negocio familiar, ¿no?, de muchos años. ¿En qué época comenzaron ustedes a cremar? Y si es la primera vez que tienen algún tipo de reclamo de esta naturaleza. Bueno, la cremación comenzó desde el año 2003. O sea, tenemos 17 años ya con equipos de crematorios. Como dijo Virginia, sí había surgido en el pasado llamadas de vecinos o la Junta de Vecinos y en su momento, hace dos o tres años, se llevó a la Junta de Vecinos junto con Medio Ambiente para revisar, para que se viera todo el proceso porque lo más importante para nosotros es la transparencia y como usted mencionó hace un momentico, en otros países donde la cultura es muy alta de cremación, los crematorios están en sectores bien cercanos donde residen personas porque no, es una contaminación, vamos a hablar de GLP, es como cuando uno usa la cocina de su casa, es el gas que está calentando a alta temperatura, algo. Para nosotros es importante también informar que tenemos dos crematorios, uno en esa sucursal de la Funaria Blandino de Herrera y otro nuevo que ya tiene casi ocho meses en operación en la Luperón, en la Avenida Luperón, en los restauradores. Parte también de quizá la inquietud de las personas que se acercaron a usted es que estamos usando los dos crematorios y la frecuencia del de Herrera, no necesariamente, es igual que antes porque tenemos ahora dos máquinas y una más nueva que otra y por eso se usa y como estamos en un proceso de COVID-19 y el día que tenemos uno o dos servicios, tenemos las dos máquinas en funcionamiento ya que no estamos no estamos dejando que haya un caso de COVID esperando por otro, es probable que en el sector de Herrera hayan visto que el vehículo entró y salió y la gente de una vez piensa mira eso es de COVID, no es de COVID y todos lamentablemente en el país tenemos una aprehensión actual con la enfermedad que está pasando y nadie quiere como quien dice sentirse vulnerable, vamos a llamarlo así. Y eso es importante que me diga ese proceso es un proceso limpio, cómo se hace la garantía, por ejemplo, algo que me comentaban, cuando está el humo nos pica los ojos o nos pica la nariz o nos pica la boca, ¿es posible eso? No, eso es imposible totalmente, o sea, ahí no hay ningún químico, solo fuego de GLP, exacto, solo fuego. Y supongo, yo me imagino como un espacio cerrado, completamente cerrado, ¿no? Es un espacio cerrado y la máquina es un horno de ladrillo refractario, todo ladrillo alrededor, que una vez el cuerpo se adentra, se pone dentro, se cierra esa puerta que pesa mucho la puerta y no se vuelve a abrir por esas tres horas, o sea, ese proceso, las tres horas, la máquina es una máquina automática que va fluctuando la temperatura para una óptima cremación y una vez pasan las tres horas, la máquina se apaga sola, hace un proceso de enfriamiento y se puede abrir para retirar las cenizas del ser querido, pero no hay picazón, no hay, lamentablemente, como le dije hace un momento, y con toda razón, tenemos derecho a sentirnos diciendo algo, usted entiende, inclusive en otros países la cremación y en nuestro país en algún caso se dio quizás, se cortó usted otra vez, vamos a esperar un segundito, un segundito que se reactive, está frisado, en otros países, vamos, vamos a ver, esto se corta, ahora retome, en otros países quizás. Ok, en otros países existe la cremación con todo y la taúd, cuando se crema con todo y la taúd, la madera y la pintura con que se pintaron ese taúd crea humo por obligación, porque estás cremando un pedazo de madera o un residuo de pintura, y eso quizás se da en los primeros minutos de la cremación hasta que el cuerpo lo hace solo. Nosotros en Blandino cremamos con unas bandejas especiales y no usamos los ataúdes para cremación para eso mismo, para que no piense el familiar que es un humo creado por el crematorio cuando 100% es algo que lo crearía externamente, como hacen otros países esa pintura que nosotros no metemos en nuestro humo. Virginia, no se preocupe, si quisiera, además de lo que usted quiera decirme, cuando, por ejemplo, dicen de cierta incomodidad, yo quiero saber, ¿el crematorio es solo crematorio o ustedes tienen ahí otro personal, tienen espacios distintos que ustedes utilizan de la misma funeraria y si a ustedes, por ejemplo, y a la gente que les visita supone algún tipo de inconveniente? ¿Me escuchó? Para mí, sí, conviene señalar que tenemos una funeraria en ese mismo espacio donde tenemos personal y donde están pasando de manera normal, no en este momento, pero normalmente están pasando velatorios, velatorios de familias que han perdido su ser querido, que están ahí, que no tienen nada que ver con la parte de la cremación que está teniendo lugar en esa otra área de la empresa y nunca hemos tenido quejas, pero yo quiero añadir que ese crematorio en su momento a inicios cuando lo trajimos estuvo en la avenida Brown Lincoln y realmente todo el que conoce esta empresa familiar sabe que toda la familia trabajamos ahí y realmente lo tuvimos donde nosotros tenemos o siempre hemos tenido nuestras oficinas principales, o sea, si hubiéramos tenido algún peligro, algún tema, algún miedo, alguna algún daño a la salud, pues realmente entiendo que no íbamos a hacernos ese daño, ocurría esa cremación junto con el perfecto funcionamiento de nuestra capilla principal en la Lincoln, el crecimiento de nuestra funeraria, gracias a Dios, y nos obligó a hacer uso de ese espacio para lo que hoy son oficinas administrativas, pero realmente fuera de, o sea, sin querer entrar en conflicto con lo que dicen, verdad, los de la Junta de Vecinos, porque al final nos gusta vivir en paz y con transparencia, realmente no tenemos, o sea, no podemos aceptar como buenos y válidos las quejas, porque ya todo lo que podíamos hacer para convencer, para explicar, para enseñar, lo hemos hecho, no es que no estamos dispuestos a seguir haciendo, pero sí es importante que se sepa que ha estado en la Lincoln, está en Herrera, tenemos uno en la Luperón y realmente esos síntomas no deben estar relacionados con el crematorio. El crematorio como parte de los servicios que ofrece la funderaria, supongo que hay algunos tipos de permisos, se habilita, ¿cómo se hace eso en la República Dominicana? Y a mí me gusta que ustedes además tomen en cuenta que es una labor poco conocida en el país, son probablemente una de tres empresas que ofrece este servicio en la República Dominicana y ustedes son los más antiguos en ofrecerlo, entonces me gustaría saber cómo se rige, cómo se norma, qué tipo de procedimientos se supone existen. Bueno, el procedimiento comienza siempre con el permiso de uso de suelo de un ayuntamiento, en el caso de Herrera es el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y en el caso de la Luperón, el nuevo que tenemos es el caso del Distrito Nacional. Una vez tú tienes el uso de permiso de suelo en un ayuntamiento hay que ir a medio ambiente, a presentar igual que cualquier bomba de combustible, cualquier construcción, cualquier edificio, tu proyecto hacia medio ambiente y medio ambiente hace esos estudios sobre emisiones, sobre residuos, si tienes residuos y hemos, claro, hemos ayudado en esos procesos y más en el año 2003 que no había jurisprudencia ni quizá nadie conocía el uso a explicar cómo funcionan esas máquinas y las bondades y los defectos, vamos a llamarlo así de ellas, para medio ambiente en su momento emitir esos permisos los cuales tenemos al día actualmente. Virginia, me gustaría que usted nos dijera cuál es la ventaja en, digamos, cuando hay una muerte hay mucho dolor, pero cuando una familia opta por cremar un cuerpo, por cremar un cadáver. La realidad es que yo pienso que la cremación como el enterramiento son opciones muy personales. En este momento en que estamos, sí realmente entiendo que es una ventaja de salud, por decir así, para de alguna manera exterminar inmediatamente los riesgos que puede haber de contagio de este virus que ha producido esta pandemia. Pero la realidad es que es muy personal. Sin embargo, sin embargo, para muchos ambientalistas y para muchas generaciones actuales es un proceso más limpio, es un proceso más orgánico, es un proceso que permite hacer uso de, o sea, hacer uso del recurso, el recurso de usar columbario, de no tener que estar en un sitio muy alejado donde para la familia sea un inconveniente tener que ir a visitar y ese tipo de cosas. Pero eso es muy personal. Bueno, si tuvieran algo más que agregar, no sé si quisieron decirle algo a esos miembros de la comunidad, si siguen teniendo preocupación, ¿qué ustedes le dirían? De mi parte, yo le diría que no hay por qué preocuparse y es importante sí que cualquier inquietud siempre estamos dispuestos a reunirnos, a escuchar, que es un aparato que trabaja a GLP, que es algo conocido por todos en el país, es con lo que nacimos en nuestros hogares. y es un proceso que una vez se introduce el ser querido dentro de esa máquina, se cierra esa puerta y es 1600 grados Fahrenheit. Es un calor muy alto y al ser un calor tan alto se desintegra cualquier cosa que pudiera haber en ese ser querido y es la opción o decisión de alguien que, como decía Virginia, quiso tener eso en su vida o hacer eso cuando no estuviera más. En otros países este tipo de establecimientos están en las áreas digamos residenciales, no chocan con las familias. Hay diferentes legislaciones en diferentes países, o sea, lo hemos visto en Estados Unidos también en lugares residenciales, en zonas francas y en zonas industriales como es el caso del de Herrera Nuestro que está en la zona industrial de Herrera. O sea, hemos visto y claro, la cultura es que va haciendo que se sienta más normal. Cuando en nuestro país el porcentaje es tan bajo actualmente, en Colombia actualmente es el 80% que se crema. Entonces, es algo normal para el ciudadano colombiano, por decir un ejemplo en Latinoamérica, de saber lo que es un crematorio en nuestro país es algo que casi no se conoce tanto. Hay estudios en ciudades donde ya la cremación está muy avanzada, como por ejemplo en España, estudios del sector funerario que se atreven a hacer comparaciones tales como que, por ejemplo, lo que emite a nivel de contaminación un horno crematorio al año es el equivalente a lo que emiten 50 fumadores, por decir así, al año. Son respuestas de estudios, de estudios que no han sido hechos por nosotros, pero te hago comentarios de cosas de la industria, porque estamos obligados a mirar internacionalmente por lo que decía Jesús de que no tenemos experiencia y como líderes nos toca siempre ir trillando el camino. Bueno, ha desaparecido, volvió la imagen de Jesús, sí, decirle a la gente ahora quizás vieron que desapareció un momento, pero les agradezco a ambos por estar dispuestos a conversar de un tema que hablamos poco, que es el tema del final, y en este caso para llevar tranquilidad, supongo, espero que la gente del sector de Herrera, particularmente quienes han manifestado preocupación, pues que sepan que esto no infecta, no daña, no tiene por qué ser agresivo contra su salud, y que, bueno, ustedes tienen ahí al mismo tiempo un servicio funderario de la zona. Así es, gracias por darnos la oportunidad de explicar esto, no solo a ellos, sino al país. Muchísimas gracias a Virginia y a Jesús Arredondo, ambos ejecutivos de la funderaria argentina, por estar aquí en la cosa como es. Gracias. Muchas gracias. Gracias.